¿Qué circulaban? Aproximadamente unos 35 productos que podrían contener un microorganismo que podría ser nocivo para la salud. Por eso justamente estamos en este lugar para consultarle al jefe justamente del departamento acá en la provincia de Mendoza de Higiene y los Alimentos, Daniel Rabino, para preguntarle cuántos de estos productos podrían haber llegado a Mendoza y si finalmente llegaron o no estos lotes. Bien, buenos días. En principio de esta cantidad de productos que hay distintos lotes, hay varias marcas que podrían estar en Mendoza. Son unos 6 productos, solo de esa lista de 35, que podrían estar presentes aquí en Mendoza. ¿Cuáles son estos productos? Bueno, tenemos de estos 6 productos, están divididos en 4 marcas. Hay de Aro, de la firma Aro, de Jumbo, de Carrefour, de Walmart. Estos productos deberían haber sido retirados inicialmente ante el disparo de la alarma por la empresa proveedora. Esta empresa hace un recall que se llama que es recuperar la mercadería con los super y los hipermercados y las jurisdicciones provinciales y municipales salimos a auditar de que esto realmente haya ocurrido. Hay arvejas, hay choclos, jardineras. Hay arvejas, choclos, un wok de verduras, un wok de pollo. En este listado están identificados perfectamente cuáles son los productos, cuál es la marca, pero fundamentalmente cuál es el lote. O sea, si yo encuentro un congelado de arvejas, aunque sea esa marca, tiene que ser el lote que está indicado en el comunicado de Walmart. ¿Salieron a controlar esto? ¿Están en Mendoza o no? Hasta ahora no hemos encontrado en Mendoza. Sí hemos contratado también que toda esta cadena de super e invader mercados han realizado el alerta a las distintas sucursales y en caso de que lo tengan, lo hubieran retirado. Hasta ahora no hemos encontrado nada. Es decir, que es muy difícil por ahí para la gente que lo identifique. Ustedes están haciendo ese control para que no lo tenga que hacer el consumidor. Exactamente. La idea de este sistema de retiro de mercadería es que no deba llegar al consumidor la preocupación de tener que ver de que estos productos los tienen en una góndola del supermercado y los va a comprar involuntariamente. Este retiro lo hacen justamente las cadenas del supermercado y todos los organismos de control salimos a hacer auditorías de que esto realmente haya ocurrido así. ¿Qué contienen esto que estás pidiendo las madres que no se consuma porque tienen listeria? Sí. ¿Qué es listeria? Listeria es un microorganismo que produce un incidente alimentario. Las personas más sensibles son los niños, las embarazadas y los ancianos. Puede llegar a producir aborto en las embarazadas. Pero no es un problema local, no es un problema del país. Es un problema que hemos heredado de un brote que hubo en Europa, una empresa húngara que producía estos productos congelados y estos productos habrían llegado como materia prima de la elaboración de estos lotes que estamos aquí en cuestión. Todo esto es potencial porque hasta el momento no hemos detectado, no se ha detectado a nivel nacional este microorganismo en estos lotes. Entonces potencialmente se hace el retiro de mercadería. ¿Alguna recomendación para la gente? Si tiene alguna duda, ¿a dónde puede llamar? Bueno, tenemos primero que acudir a los municipios o al mismo departamento de higiene, ahora les pasamos el teléfono, pero fundamentalmente estos productos congelados traen la recomendación de que deben hervirse para su consumo, no deben consumirse frescos. Esta recomendación está dada siempre en estos tipos de productos indistintamente de este caso en particular. Bien, o sea que la gente, digamos, puede ir a consumir tranquilo estos productos en principio porque no está acá en la provincia, esto es seguro, ¿no? No hay forma de que haya una falla en esto. No, por ahora no hemos encontrado. Sí puede llegar a ocurrir que a lo mejor algún supermercado tuvo algún producto e inmediatamente lo retiraron de la venta y se decomisa esa mercadería. Pero esto es parte de este sistema de retiro de mercadería. Bueno, vamos a recordar, quería leer algunos productos. La verdad que esta comunicación surgió oficialmente para ustedes el día viernes, pero durante todo el fin de semana, inclusive hasta hoy, continuó circulando un WhatsApp y se viralizó. Por eso la información es para llevar tranquilidad a todos los hogares. Eran arvejas, choclo, jardine de primavera, relleno de verduras para tarta, sopa, wok de pollo y vegetales congelados de las marcas, de los supermercados que recién nos decía el jefe justamente de este lugar. ¡Gracias! Gracias.